El problema de falta de agua en la provincia de Guanacaste ha sido un malestar histórico de las personas en esta provincia. Conversamos con diversos ciudadanos del cantón de Nicoya y esto fue lo que nos dijeron. A nivel de zona, digamos, en cuanto a lo que es agua potable, han habido sectores donde sí se han dado racionamientos de agua. Resulta que en Nicoya Centro no tenemos el agua suficiente porque no tenemos mantos acuíferos cercanos. El manto acuífero más larguito está en Caimital de Nicoya y lamentablemente ese manto acuífero se lo están llevando por la mancha. El diputado Daniel Vargas de la fracción oficialista nos comentó que el gobierno está trabajando haciendo su máximo esfuerzo para darle solución a este tema. En la gira anterior también del señor presidente que se revisaría el alcance del proyecto PACUME, el proyecto fue revisado y fue redimensionado. No es un proyecto nuevo, en eso estamos claros, sin embargo la conceptualización del alcance sí es nueva y esta vez sí vamos a resolver un tema de acceso al agua potable para los y las guanacastecas que antes no estaba considerado. A pesar de lo dicho por el gobierno y la fracción oficialista, los diputados de oposición muestran su malestar y piensan que no se ha hecho lo suficiente con respecto a este tema. El año pasado el poder ejecutivo garantizó a la provincia este proyecto, le cambió el nombre y dijeron que han reestructurado para que cubra a la población y el agua potable llegue. Pero un año y dos meses después del gobierno no hay nada. Seguimos esperando agua para Guanacaste. Mientras tanto los recursos del préstamo están ahí. Hoy es necesario una hoja de ruta del proyecto PACUME, que este proyecto ya no sea en los próximos 25 de julio un tema de discursos, todos los 25 de julio escuchando agua para Guanacaste. Ya es hora de que ese proyecto sea realidad. Tal vez más que perfectos superhéroes o heroínas que prometen irresponsablemente y buscan aplausos y grandes emociones, se requieren esfuerzos reales y sensatos. Esfuerzos para que el agua sea una realidad en las comunidades. A pesar de las múltiples discusiones sobre este tema, los vecinos guanacastecos siguen mostrando su malestar y el problema con respecto a la falta de agua en la provincia. Siguen estando a la espera de que esto sea un tema ya solucionado. Gracias por ver el video.